Quiero que seas normal Quiero que elijas bien Quiero empezar a juzgarte Y que me tengas fe Que al menos vistas De persona que arregles Tu alma también Bendito sea el estándar Que aquí ya no sé Quiero que actúes normal Quiero que tengas su carnet Quiero poder Identificarte cada noche Que en la semana tengas relaciones Con la mujer Que la creación de la rutina te haga sed Que hoy es martes y hasta yo, hasta yo Sigo cuidando una flor Siempre afilado Que hoy es martes y hasta yo, hasta yo Sigo buscando tu amor Siempre a tu lado Como un boticario en cada pantalla Ya sigo en tu progreso Quiero ver Para asegurar No lo puedo registrar Es un trategrama Totoche y pulmón Tres no verbal Me cambiaron la poción Esquizo ¡Llego! Tiene edad ¡Pare que! Yo solo prometo A partir de la luz Yo no sabía bajar la escalera Y usted me curó Con un empujón Que hoy es martes y hasta yo, hasta yo Sigo cuidando una flor Siempre afilado Que hoy es martes y hasta yo, hasta yo Vivo buscando tu amor Siempre afilado No la de Griego No la de Griego No la de Griego No la de Griego Quiero que seas normal Quiero que elijas bien Quiero empezar a juzgarte que me tengas fe Que al menos vistas de persona que alegres tu alma también Bendito sea el estándar que quería nacer Quiero que actúes normal, quiero que te das un carnet Quiero poder identificarte cada anochecer Que en la semana tengas relaciones con la mujer Que en la creación de la rutina te haga ser Quiero que seas normal, quiero que seas normal Quiero que seas normal Quiero que seas normal Quiero que seas normal Gracias por ver el video.